Con el pucho de la venta Un veleno esto, se le oyó acusar Vieja calle de mi barrio, donde he dado el primer paso Vuelvo a bocata, vuelvo a su inútil baracar Con una llave en el techo, con mis sueños hechos pedazos Que se rompió en un abrazo, que me diera la verdad Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo Seré el beso que se compra, seré el beso que se da Del amigo que es amigo siempre y cuando le compré Y sé que con mucha traga, uno vale mucho más Aprendí que en esta vida, hay que llorar si otro llora Y si la burla se ríe, uno se debe reír No pensar ni equivocado, para qué, si igual se debe Y además borres el riego, que te bautiza el fin La vez que quise ser bueno, en la cara se me reía Cuando grite una injusticia, la fuerza me hizo callar La experiencia fue mi amante, en ese caño mi amigo Toda carta tiene contra, y toda contra se da Hoy, hoy, no creo ni en mi mismo, todo es duro, todo es falso Y aquel el que está más alto es igual a los demás Por eso no hay que extrañarte, si alguna noche borracho Me viera pasar del brazo, ¿con quién no debo pasar? Aprendí todo lo muy bien, aprendí todo lo malo Sé del beso que se compra, sé del beso que se da Del amigo que está vivo siempre y cuando le compré Y sé que con mucha plaza, uno vale mucho más Aprendí que en esta vida, hay que llorar siempre llorar Y si la burla se ríe, uno se debe reír No pensar ni equivocado, para qué, si igual se vive Y además corres el riesgo, que te bauticen Y... Muchas gracias